Hacemos entrevistas en vídeo y alocuciones de los oradores, a menudo alternándolos con imágenes tomadas específicamente. El discurso de un sujeto en el sitio, combinado con imágenes sobre los contenidos, aumenta en gran medida la credibilidad del mensaje corporativo, sobre todo en un periodo en el que las entrevistas en vídeo se emiten en los canales sociales de la compañía o sirven como aporte adicional a eventos digitales y seminarios webs corporativos. Ambientamos e iluminamos los espacios de empresas e instituciones o usamos una serie de fondos para construir rápidamente decorados personalizados en cada ubicación. Estos están diseñados y permiten que el sujeto tenga un fondo particularmente moderno y tecnológico. Intentamos hacer imágenes con una buena profundidad de campo, separando al sujeto del fondo, desenfocando la escena detrás de él. El audio es el punto crítico de cualquier entrevista, pero el problema más delicado es el ruido de fondo, especialmente cerca de máquinas industriales en funcionamiento. Para evitar esto, utilizamos micrófonos capaces de grabar sólo la voz, aislando al sujeto. Iluminamos cada ambiente con cuerpos de iluminación LED diseñados para resaltar los rostros, suavizando los detalles. Son luces diseñadas especialmente para personas, de baja potencia pero capaces de dar una luz uniforme y difusa. Siempre filmamos con al menos dos cámaras para capturar cada detalle de la intervención. A menudo añadimos una cámara remota que repite hasta el infinito movimientos suaves y fluidos con los que dinamizar el montaje. Le damos al orador un sistema electrónico, el teleprompter, que le permite leer y mirar directamente a la cámara. Con este equipo se lograrán muchas más intervenciones, sin tiempos muertos, repeticiones o miradas perdidas buscando sugerencias. Filmamos las entrevistas en vídeo en cada idioma con la superposición de voces profesionales grabadas en un momento posterior. El ponente es mucho más creíble porque ya no tiene que hablar en un idioma que no es el suyo. Combinamos entrevistas en vídeo con imágenes grabadas a propósito o de nuestro archivo, así como diapositivas y presentaciones de PowerPoint. Las videoentrevistas son adecuadas tanto para vídeos promocionales o vídeos de presentación, así como para videocursos y videotutoriales o para relatar episodios acontecidos durante la vida de la empresa.